Si te has preguntado cuáles son los perros más pequeños del mundo te invito a ver este vídeo donde te cuento cuáles son los perros más pequeños del mundo. El chihuahua es uno de los perros más pequeños no llega a pesar más de 2 kilogramos y llega a medir 20 centímetros este perro llega a ser muy activo y juguetón. El perro pepillón es una raza conocida por ser originario de China llega a pesar 6 kilogramos y puede llegar a medir entre 15 y 25 centímetros de altura. El perro pepillón es originario de Francia y su nombre tiene el significado de mariposa este perro llega a pesar 5 kilogramos y llega a medir máximo 28 centímetros de altura además es un perro muy curioso. El pomeranía este perro es caracterizado por la cantidad de pelo que tiene este perro y llega a pesar 3,5 kilogramos y llega a medir 22 centímetros de altura es un perro muy juguetón y curioso. El caniche es un perro perfecto para la compañía de las personas este perro llega a pesar entre 4 y 5 kilogramos y llega a medir los 30 centímetros de altura. El perro bichón maltese es un perro muy cariñoso llega a pesar 4 kilogramos y llega a superar los 20 centímetros de altura es caracterizado por su pelo largo y liso. El bichón frise el perro llega a pesar también 4 kilogramos y a superar los 20 centímetros y lo que caracteriza este perro es que tiene el pelo rizado y grueso. El yorsair terrier este perro es originario del Reino Unido puede llegar a pesar 3 kilogramos y a medir entre 20 y 30 centímetros este perro tiene un pelo atigrado entre dorado y negro y además es muy juguetón. El Shih Tzu como dice el nombre este perro es originario de China y su nombre significa perro león llega a pesar 8 kilogramos y llega a medir 28 centímetros de altura este perro tiene un pelo muy delicado. El Australian Silky Terrier este es otro de los perros más pequeños del mundo este perro se puede confundir con yorsair terrier y llega a pesar 5 kilogramos y mide entre 23 y 25 centímetros de altura. Espero te haya gustado el vídeo y te suscribas a mi canal y dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones para cuando suba un vídeo y comenta de que quieres conocer hasta la próxima.